Exhorta a Laura Beristain a todos los comerciantes y empresarios a apoyar a sus empleados por lo menos con un mes de salario, esto ante la epidemia mundial. Recordó que Solidaridad les ha dado ganancias a todos y esta es una contingencia en la que hay que apoyarse entre sí. Nosotros les pedimos a todo el universo comercial, a todo el universo social que nos apoyen, que le paguen a sus empleados por lo menos un mes de salario para que aunque se vayan a descansar a casa, se lleven su dinerito. Porque Solidaridad ha dado mucho, nos ha dado mucho y nos ha dado a todos. Entonces, nosotros como gobierno pedimos ayuda a las cámaras empresariales, a la sociedad civil, que unidos vamos a lograr todo, romper la cadena de contagio siguiendo los protocolos. Hoy por hoy, afortunadamente, y vamos a ir al día, al día estamos informando, estamos trabajando en armonía y es importante que si usted va a dar de baja, va a cerrar su hotel, va a cerrar su comercio o alguna situación, le pague a sus empleados un mes para que sus empleados se vayan con su recurso económico a casa. También aseguró que Solidaridad no tiene ningún caso de coronavirus y recomendó a la ciudadanía sobre las medidas de sanidad, como lavarse las manos y quedarse en casa si está enfermo o es adulto mayor, así como consultar los medios de comunicación oficiales. Afortunadamente, estamos sin casos, ningún caso en solidaridad al día de hoy. Recomendación, lávese sus manos con agua y jabón las veces que pueda, que sea necesario de manera permanente. Manténgase en casa, manténgase en casa, más si tiene arriba de 65 años, si tiene embarazo y o alguna enfermedad crónica. Crónica, exacto. Lo más importante aquí es irnos a la información veraz que es la institucional del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. No entrar en pánico. Leer un libro, hacer deporte en casa. También recalcó que la ciudadanía evite las compras de pánico y que estén tranquilos, ya que los tres órdenes de gobierno están haciendo todo lo posible para sobrellevar esta contingencia de la mejor manera. Que no hagan compras de pánico, que tengan lo básico, indispensable en sus casas, posiblemente un poquito más, para no estar yendo al súper a cada rato. Y que revisen la información oficial del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivisión, Polet Fernández.